... ...desde hace un par de horas el Atlético Valladolid ya está en marcha... ...un nuevo proyecto, el tercero en la Liga Sobal para el Recoletas... ...a las órdenes de ese hombre David Pisonero... ...es la primera vez en la historia del club en sus cinco años de vida... ...que en el arranque de temporada no están ni Fernando Hernández en la pista... ...ni Nacho González en el banquillo, los tiempos cambian... ...luego nos vemos, ¿qué tal? Buenas noches... ...así ha arrancado este Atlético Valladolid con la duda más que probable... ...de que Fernando Hernández no vaya a poder ser parte de la plantilla... ...luego hablamos de ello porque hoy de momento no ha estado... ...sigue trabajando al margen con los fisioterapeutas... ...pero las previsiones por lo que dice el club no son nada buenas... ...pero vamos a comenzar hablando de fútbol porque esta tarde me hemos visto entrenar... ...en Zaratán donde va a estar toda la semana el Real Valladolid... ...a esos dos hombres, a Keiko que ha sido presentado esta mañana... ...y a Ibi que lo será presentado mañana a las 12 del mediodía... ...después del entrenamiento en el Estadio José Zorrilla... ...precisamente las obras del Estadio y los anexos han llevado hasta Zaratán... ...toda la semana a entrenar el equipo... ...y ahí tienen al técnico a Sergio González dando de nuevo la enhorabuena... ...o mejor dicho la bienvenida a los futbolistas... ...en este arranque de esta semana después de los días de descanso... ...tras la concentración en Mallorca, en Marbella... ...y allí el equipo pues ha empezado a correr, a sudar, a preparar... ...lo que es ya la tercera semana de pretemporada para el Real Valladolid... ...una tercera semana que sigue estando también muy pendiente de los nombres propios... ...que han de llegar y algunos que han de salir. Uno de los que ha llegado ha sido este, Keco... ...que esta mañana era presentado en el José Zorrilla... ...en su segunda etapa en el Real Valladolid... ...ha reconocido que la primera vez que vino era... ...la primera vez que salía de casa de sus padres... ...que vino siendo muy niño y que se encontró aquí un vestuario... ...con un cisma importante y fue una situación difícil y complicada para él... ...mucho más rodado, mucho más experimentado... ...viene ahora con ganas de sumar y de aportar. Yo vine con la liga ya empezada y con una serie de resultados... ...que eran negativos y que ya había cierto cisma aquí en el club y tal... ...y bueno, no era una situación fácil de vivir... ...el equipo vuelve a primera y necesita jugadores con hambre... ...y yo necesitaba también resetear mis ideas, mi cabeza y empezar de cero todos. Me lo estás diciendo como cuando Manucho en aquel año, cuando prometió los 40 goles... ...si te prometo algo te estaría vendiendo una moto... ...y yo he venido aquí para jugar al fútbol, no para vender motos... ...lo único que te puedo prometer es que yo me voy a dejar todo por esta camiseta... ...luego prometerte resultados son cosas que no controlamos los futbolistas... ...y bueno, yo por mi parte prefiero no prometer nada. Bueno, pues Cauto no ha querido prometer nada y mucho menos que haya equívocos... ...como con aquella ocasión de Manucho. El Real Valladolid, hemos dicho, esta semana va a entrenar en Zaratán... ...por la mañana y por la tarde porque las obras continúan en el estadio... ...y aunque ya se han acabado en los anexos todavía hay que esperar a que se asiente... ...el nuevo césped que han puesto, a pesar de que este miércoles por la tarde... ...va a jugar el Valladolid de allí un partido, pero será lógicamente en el hierba artificial. Esta mañana hemos pasado por el estadio, hemos podido ver cómo están las obras... ...y de momento lo que podemos ver es esto que les mostramos... ...el terreno completamente levantado, se va a poner un nuevo drenaje... ...también un nuevo sistema de riego y encima se colocarán los nuevos tepex... ...para que esta temporada el Real Valladolid pueda disfrutar de un buen césped... ...a la altura de la primera división. El Real Valladolid sigue trabajando para cerrar las múltiples operaciones abiertas... ...de cara a conseguir refuerzos, donde no hay variación sustancial... ...pero también para las salidas, fundamentalmente las de Guitián y Becerra... ...aunque no van a ser los únicos. En el caso de Becerra, el club busca una operación... ...que sea beneficiosa para el jugador y también para el Real Valladolid. Isabel está en una situación donde a día de hoy lo quieren muchísimos equipos... ...sobre todo, evidentemente, obviamente, de donde él ha obtenido sus títulos... ...mejor portero de segunda división y, bueno, tiene varias cosas y, bueno... ...estamos viendo también cómo ayudarlo a él sin que nosotros salgamos perjudicados. El discurso del director deportivo no ha variado respecto a lo que viene explicando... ...durante toda la pretemporada y que ya les contamos la semana pasada desde Marbella. Es muy posible que la plantilla no esté cerrada para las dos primeras jornadas de liga. Nuestra situación estratégicamente nos obliga a decidir si traemos ya cualquier cosa... ...o si traemos lo que nos interesa. Y tanto la dirección deportiva como Sergio como el presidente vamos todos en la misma línea... ...que es ir a lo que nos interesa. Lo que sí va muy bien es la campaña de abonados, tanto que Suárez muestra preocupación... ...por las escasas entradas que van a poder poner a la venta en cada jornada. Es que al final con los compromisos de patrocinios y tal, a este ritmo que vamos... ...es que igual no quedan ni 1.500 entradas para vender cada partido. Es que está yendo muy bien, muy bien, muy bien. Así las cosas, parece claro que la próxima temporada... ...Zorrilla va a tener una media de asistencia por encima de las 20.000 personas. Volvemos a Huerta del Rey donde abríamos este espacio informativo de deportes... ...para hablar del Atlético Valladolid Recoletas... ...que esta tarde se ha puesto en marcha hace apenas un par de horas. El nuevo proyecto afronta esa tercera temporada en la Liga Asoval... ...una competición que cada año crece un poquito más... ...que este año tiene equipos de la zona media que han dado un paso hacia adelante... ...con lo cual parece que agrandan un poco la distancia con aquellos que pretenden lograr la permanencia... ...y vamos a ver dónde se adapta, dónde se afinca este Atlético Valladolid Recoletas... ...si en esa zona media o entre los que van a pasar apuros por lograr la permanencia. De momento han faltado cuatro jugadores... ...el portero y Víctor Rodríguez que han estado con la selección española... ...en el Mundial de Balonmano Playa... ...Gastón Mourinho que está volviendo de Argentina y está previsto que mañana se incorpore al grupo... ...y también Fernando Hernández... ...el veterano que cayó lesionado al final de la pasada campaña... ...y que de momento no se ha recuperado... ...y por lo que comentan antes del club hay visos de que no pueda recuperarse. ...hemos cambiado en el fondo pero en la forma, al final los cambios han sido... ...no retoques pero sí es verdad que hemos rejuvenecido muchísimo la plantilla... ...y eso es un riesgo que estamos asumiendo todos, claro que sí. Pues de momento sí, Fernando y ya como he venido comentando durante todo este tiempo de parón... ...va a ser muy complicado, ¿no? De hecho está Manu ahí para intentar solventar esos minutillos, ¿no? ...que el año pasado al final tuvimos que echar mano de Miguel y una persona que nos dio minutos... ...pero esperamos que Manu con esa proyección, esa calidad y muchísimo más específico en el puesto... ...pueda suplir eso, ¿no? Bueno, pues ya saben que tienen hasta un sustituto y todo por si acaso... ...dijeron que esperarían hasta el 31 de julio, eso es mañana... ...vamos a ver a partir de esa fecha qué dicen oficialmente en el Atlético Valladolid Recoletas... ...y qué sabemos de Fernando Hernández y cuáles son sus sensaciones... ...de cara a esa posible recuperación. Por cierto que esta semana también arranca el balomano Aura Cultural con su nuevo proyecto... ...les hablaremos de ello lógicamente también. Aquí lo dejamos, volvemos con más deportes en la 8 de Valladolid... ...mañana mediodía con Eduardo Blanco. Adiós, buenas noches. Adiós.